Ella estaba aquí acostada y yo estaba acostada y era a las doce de la noche y ella dijo que iba a comprar una cena. Esa fue la amiguita de ella que lo narró eso, porque yo no me di cuenta cuando fue. Y la madrugada nos llamaron, que le me han dado tres tíos. Y ahí yo no sé más nada. La amiguita de ella dice que ellas fueron a comprar una cena y se fueron para la casa del tipo. Y él, cuando llegó, las halló acostada. Fue lo que ella dijo, que las halló acostada y que le puso la pistola en la barriga. Puso la pistola en la barriga, ella metió el brazo y le disparó. ¿Y quién es el cuento? Yo no lo conozco. ¿A qué le dedicaba su mamita? Ella vivía aquí hoy, estudiaba. ¿Y qué pasó con ese joven? No le sé decir, es que yo no lo conozco. Y él, no sé, tiene que estar huyendo. ¿Cuál es su nombre? Melvin. ¿El nombre de él? ¿El nombre del hombre fue bien su nombre? Autria. Yo soy su abuela, Autria. ¿Autria? Autria. ¿Autria es el tío? Yo quiero justicia. Y si a él no le dan justicia, yo voy a orar para que Dios pague. Dios, Dios, Dios es un Dios que mata y no cae preso. Él es un abusador. Ese hombre tiene hasta un punto de droga. Ese hombre acabó con la vida de esa niña. Y yo no quiero que lo maten. Yo quiero que le den terrenta. Y no quiero que le den dinero. Porque la vida de esa niña no tiene precios. Su mamá ha pasado demasiado trabajo. Demasiado para dar ese tamaño a esa niña. Para que ese abusador, endrogado, con un punto por ahí, acabando. Ven y le quite la vida a esa niña. Queremos justicia. Danilo, por favor, ya basta. Con estas mujeres, los hombres la están matando. Quite eso de esa vendedera, de esa cosa, de esa droga. Pare todo eso que está acabando con la humanidad. Gloria a Dios. Yo quiero justicia. La joven se llama Emily Tomé Acosta. Sobrina mía de 16 años. Esperamos que no sea un feminicidio más de lo que se está cometiendo en este país. Que se haga justicia con esa joven. El individuo llegó y le impactó con tres tiros. Uno en el brazo, dos en el estómago. Fue un asesinato. No fue que se le zafó un tiro, como él alega. Si no, fue un asesinato. Y lo que queremos es justicia. El individuo tiene hasta un punto de droga. Pero... Está tirando tiro para arriba. Pero... Que llegó a dónde. ¿Dónde? ¿A dónde él llegó? ¿Y cuándo ocurrió eso? Bueno, eso ocurrió el miércoles. En la madrugada del miércoles ocurrió eso. Ella estaba en la casa de él cuando ocurrió el hecho. ¿Qué tiempo tiene que ir a la casa? No, no sé decirlo. Porque eso fue una sorpresa para nosotros. O sea, para mí. Yo no sabía ni que él tenía... Ni que ella tenía una relación con ese individuo. ¿Y sus padres sabían que ella tenía esas relaciones con ese joven? Tampoco. ¿Y aquella dijo que salió ese día entonces? No, todos se agotaron. Y ella abrió la puerta del balcón. Por ahí se cambió. No, ella venía a acotarse. Y la amiguita vino con una llave. ¿Qué ven? No va a acotarse. Obispo Encarnación Morillo. Esta es la foto que tiene la de Grindelhoff. Esa noche yo estaba más a las dos sentada ahí. Al día de frente del escalón. Y vino un muchacho a buscarla que ella venía a acotarse. Vino la amiguita de ella. Le dijo, no te acuestes que yo tengo la llave. Que él te mandó a buscar. Y él estaba vuelto, lo fue endrogado. Con una patilla que se bebió, endrogaísima. Tirando tiros para arriba. Que hasta golpe le dio. Y dije que fue sin querer. Y le dio, dije, ay mimito, acoté en la cama. Ella está chateando, celoso. Le dio tres tiros. Acotá. Que la mandó a buscar porque ella venía a acotarse. Y vino la amiguita, la vino a buscar. Que el papá le dijo, ven acotate. Ella le dijo, no, no te acuestes que yo tengo la llave. Que fue la no te mandó a buscar. Y mira lo que hizo. Pero que se cuide. Que Dios está ahí arriba. Todo sepa de aquí en la tierra. Que Dios está ahí arriba acechándolo. ¿Ustedes sabían de la violación que ellos tenían? No. Nadie sabía nada. ¿Y del paradero de él? ¿Qué se sabe ahora? No, no, no se sabe. Dicen que supuestamente, que está para van a ir. Y supuestamente, que lo vieron las otras noches de su mamá. Que él ven el escondido de noche de su mamá. Oye, para que luego lo acechen. Porque él no se va a quedar así. Que no fue un perro que mataron. Fue un inocente, una niña. Que no tiene la culpa de nada. ¿Y a qué se dedica? ¿Eh? ¿Qué hace? ¿Y estudia para la escuela o no? Ahora está estudiando. Estudiaba, sí. ¿En qué curso? ¿Qué? ¿En qué curso? En octavo. ¿Y él? ¿Qué es la prínica? No, vende droga. No oye que estaba endrogado tirando tiros para arriba. Endrogaísima. ¿Cuántos años más cuando llegamos? Uh, como veinticinco. ¿Como veintisiete? Ay, ya acabó de verlo para siempre, mi hija. Ay, ya sé. Ay, ya me dé. Ay, ya me dé. Ay, ya me dé. Hay gente que no me habló. Porque tienen miedo de que le hagan daño. Por eso es que aquí hay gente que no quieren hablar. Pero yo tengo el más grande. Que Jesucristo nos va a cubrir con la sangre poderosa. Oiga, muchachito. Muévase, muévase. Es sano, muchachito. Tienen dos a su muchachito ahí atrás. Salgan los niños detrás de ellos, por favor. Salen igualitos. Allá va. Muy bien. Muy bien. Ay, es la muchacha vivo de la cara. Que la mandó a un hijo para casar a una amiga. Muy bien.